Saludos Otro día más aquí en Mayenea Hoy toca vallar la huerta contra el corzo y el jabalí Ya sabéis que este año el corzo se ha puesto las botas Y lo que vamos a hacer es colocar una malla eléctrica Como aquí no tenemos electricidad, pues será una batería solar La idea es cubrir todo el perímetro de la huerta con tres líneas En realidad van a ser cintas de un centímetro Nosotros aquí no tenemos ciervo, tenemos corzo Es decir, es una variante del ciervo un poquito más bajito Entonces no tengo que ponerlo a 1,60 Que sería una barbaridad en este caso Vamos a intentar proteger nuestros cultivos Sin tener que matar al corzo Que ya sería otra opción Obviamente nos lo comeríamos Pero no me apetece matar a bichos Hoy a la mañana parece que hay una cacería por ahí Y ya estarán matando a alguno que otro Entonces... Si por mí es, paso de matar a corzos Sé que van a atacar a mis árboles Por eso les pongo protector Es... Al fin y al cabo es una... Es... Hay que hacer un esfuerzo para una... Una simbiosis entre humanos... Y... Y la fauna local, ¿no? Nos toca colocar un montón de... Cerralla Está cortada a 1,50 Profundizaré 30 centímetros Dejando a la vista, pues, 1,20 La última línea irá lo más arriba posible Y las otras dos irán a 30 desde el suelo Luego 60 Y luego... La última línea que... 1,20 1,10 Por ahí Os voy a colocar por aquí Para que me veáis como desmonto... La valla... Naranja que ha evitado que entre el cerdo El jabalí en este caso Os voy a enseñar... Que cerca ha estado... El jabalí... Menudo es... Bueno, pues... Aquí ha andado el jabalí... Ya lo veis... Y esta valla de obra... Que siempre sale unos 60 o 50 centímetros del suelo... Ha evitado que entre el jabalí... Y... Y... Y reviente todo... Es una barrera física... Pero... Sé que el jabalí la puede destrozar en cualquier momento... No entiendo por qué no ha entrado... Pero bueno... Ahí os lo dejo... Para alguno que tenga problemas... Pues que sepa que esto... Evita que entre el jabalí... Es verdad que esto es un castaño... Y tenía aquí... Todo el fiestón que le gusta a él... Pero bueno... La huerta también es deliciosa... Así que... Es el plástico este de obra... Que ahora con el sol... Pues... Se rompe... Esto ha evitado que entre durante todo el verano... El cerdo... A la huerta... Es más... Teníamos aquí... En este o en este plantado... Cebollas... Y... No teníamos esto... Entró y... Desvalijó todo el bancal de una sola sentada... Es más... No levantó el morro... Hice una línea... Hasta allí... Y nada... Colocamos esto... Y no ha vuelto a entrar... El corzo sí ya... El corzo... Eso le daba igual... Estaba... En... En un estadio de lactancia... Y bueno... Le metió... A todas nuestras vainas... Alubias... Pues porque tiene proteínas... Y... Le viene bien... Para... Ese estadio de lactancia... Tenemos... Brócoli... Tenemos... También... Coles bien gorditas... Coles picudas... Comidas por el caracoles... Y babosas... Coliflores... Por aquí... Lombardas... Huerritos... Vamos a darle candela... Eh... Que además... Solo es un... Curro de un par de horas... Y entre que grabo y demás... Tres... y media... Fácil... Venga... Hasta ahora... Pойти... Pai... Paz... ¡Vamos a verlo! Hace... Und... He! He! Uh... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. Vamos. Vamos a empezar a colocar la cinta. Vamos a dejar aquí una demasía para la puerta. Vamos. 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 Una vez que está así, lo colocamos en el pedestal, verificamos si está en cero para hacer la última conexión. Conectamos ahí a la red y el cordel rojo al tapón rojo. Ahí tenéis el conector rojo y el conector negro que va a tierra. En este otro lado tenemos el ON y el OFF. Vamos a conectarlo. Ahí está. Cada parpadeo significa que está emitiendo. Hemos colocado ferrallas de 1,50 a una profundidad de 30 centímetros en el suelo y a 3 metros de cada una de ellas. De esta manera mantenemos una tensión buena en la cinta eléctrica y evitamos que los animales lo empujen y no les dé el chispazo. Cuanto más tenso antes les da el chispazo. Acabo de probarlo y casi me desloca el hombro. Así que bueno, cuando vengan niños y tal habrá que desconectarlo. Pero hemos puesto cinta también para que se vea claramente. El cerdo también lo verá mejor. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente. Espero que hayamos aprendido todos algo. Comentarios allá abajo. Agur. Cuídense. Adiós. 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 y